Welcome to my world. Para la buena suerte. Es perfecto. Me encanta. Así no voy a caer sobre mi cara. Es mágico. Te mantendrá de pie todo el tiempo. Gracias. Oh, Henry. Lo tendré por siempre. ¡Una carrera! Estaba destinada a ser la mejor bailarina de todos los tiempos. No sabía lo que iba a suceder. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo podría saberlo? La llevaremos a Rusia, hoy mismo. Empaca tus cosas. Tu padre te espera afuera. Regresaremos a Rusia de inmediato. Madre, por favor. Me viste bailar. Podré entrar a una compañía. ¿Debo recordarte que eres una princesa, Elena Grisky? Humillaste a la familia saliendo con ese campesino. Lo cambiaría. Todo. Imagino que es un adiós. Debo ir por mis cosas. Y luego me iré. Ven conmigo. Vamos. ¿Estás loca? Quizá un poco. Vaya. Qué gran traje para escapar. Oh, no tuve tiempo de cambiar mis zapatos. No siquiera escapar de mi madre. ¡Alto! ¿Quién está ahí? Rápido. Por aquí. Los guardias de mi madre. ¡Corre! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Lina! Vamos. ¿Qué haces? ¡Abre la puerta! ¿Henry? ¿Dónde estás, Henry? Wow. Ten cuidado. ¿Qué está haciendo? Yo, yo, no sé dónde. Seguimos. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Es el 2018 como el año? ¿Año? ¿2018 es el año? ¡Oh, Dios! ¿Qué le sucedió? ¿Estás bien? Dime lo que sucedió. Nosotros íbamos por el corredor y luego pasó por la puerta y solo desapareció. ¿Dónde está? ¿La puerta? Estábamos frente a ella. No, me refiero al collar. ¿En el cuello de Lina? Lo sabía. Ni siquiera sé lo que está pasando ahora. La enviaste a viajar por el tiempo. No perdiste el sentido del humor. Estaba esperando a que fueras mayor y que demostraras ser lo suficientemente maduro como para entenderlo. Hijo, somos viajeros del tiempo. ¿Qué? Nuestra familia ha viajado durante siglos. Pero hay reglas. Y las rompiste todas. Iré por ella. Iré contigo. No irás. Tú no estás autorizado. Elena, buenos días. Te golpeaste la cabeza, pero no tienes contusiones. ¿Dónde está Henry? Debo encontrarlo. Está bien para bailar porque nos necesitan de inmediato. Hola, soy Ines, tu compañera. ¿Por qué aquí todos hablan solos? Ahora tú. Cuidado, chica. No queremos que caigas de nuevo. No pertenezco aquí. Debo encontrar cómo regresar. ¿Por qué crees que vine? Hay una cosa más. ¿Qué? ¿Acaso somos vampiros? Cuidado con los coleccionistas del tiempo. ¿Qué? No entiendo todo eso de Max Álvarez. Pero sí están enamorados. Dicen que no tenía preparación en el ballet antes de venir. Nada, cero. Sabe bailar. Debo aceptarlo. Escucha, fue a la escuela internado Harro. Muy lujosa. Pero fue expulsado por algo. Tiene secretos, se ve. Y además es el novio de Thea. Y... Querida... Lina. Tengo la esperanza de que este mensaje te llegue. Lo pondré en nuestro lugar especial en el techo. Espero que vayas. Y pienses la forma en que nos comunicábamos. La chimenea. Mi padre dice que es mágica. Oh Henry. ¿Dónde estás? Mi querida Lina. Mi familia tiene un secreto. No lo sabía. Y te lo hubiera dicho de haberlo hecho. La buena noticia es que no somos vampiros. Henry, ya dilo. Somos viajeros del tiempo. Y ahora tú también. No lo sabía. Es de la forma en el que le daba. Te vas a dormir.